Hola, bienvenidos al sorteo 60-19, estamos en Cafeterito Noche y para hoy domingo 26 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios. Y mucha atención al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador. 0-0-2-9, lo verificamos juntos, gana el número 0-0-29, 0-0-29, el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y hoy saludamos a los apostadores en su PIA, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.